Los Jockey Aprendices correrán sin descargo y será una carrera con puntaje para la serie Rocha de Plata Junior. Corrieron los 10 anotados y hay un solo cambio de monta por el número 9, Gonzalo Han. La vemos juntos. Largaron la primera prueba del programa sobre la distancia de 1000 metros. Agrupado a los competidores salió rápidamente el número 2, a salar delantero, estirando la ventaja sobre el 8. Muy cerca queda el 10 por la hostilidad de la cancha, por dentro viene avanzando el 1. Medio cuervo este lo hace el competidor número 6. Medio cuervo quedado por la hostilidad de la pista, el número 7 por dentro del 3, muy cerca el 9. Está entrando la señal de marcatoria de los 700 metros. El 2 al frente de la carrera, cuervo y medio de ventaja sobre el 1. A medio cuervo lo hace el competidor número 6. A medio cuervo este el 10 en busca de los puestos de vanguardia. Dos cuerpos y medio viene avanzando el 8. Más atrás lo hace el 3, el 7. Muy cerca quedado el competidor número 4. A dos cuerpos viene avanzando por la hostilidad de la cancha, el número 9. Muy cerca los hace el 5. Van a ingresar en la recta principal, 400 metros finales. Y el número 2 se mantiene al frente de la carrera con 3 cuerpos de ventaja sobre el 1. A cuatro cuerpos lo hace por el lado exterior de la cancha. El 10 por dentro viene avanzando el 6, más atrás el 8. Luego volváse el competidor número 3. Más atrás avanzando el 4, el 5, el 7, el 9. 150 metros para el disco. Y el 2 se mantiene al frente de la carrera con 4 cuerpos de ventaja sobre el 10. A tres cuerpos lo hace el número 1. Más atrás viene avanzando el 6 y el 8. 80 metros finales. Dos con la ventaja sobre el 10. Pocos metros van a cruzar el disco. El 2 mantiene la ventaja sobre el 10. Más atrás el 6, el 1, el 8. Y cruzaron el disco.